Bienvenidos a Minuto a Minuto de PDVS a la estancia. En esta edición les mostraremos las actividades con las que concluyó el segundo festival Cantos de Cruz y Madre. El sábado la agrupación Alma Llanera ofreció sus décimas a la Santísima Cruz de Mayo en nuestro concierto vespertino. El mismo sábado, pero en Plaza Venezuela, la parranda de Ronald trajo música y tradición a las caraqueñas y caraqueños. La Polina, 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 la Polina. La Polina, la Polina, la Polina, la Polina, la Polina, la Polina. El domingo a las 11, en nuestra sede de la floresta, los parranderos de Mendoza pusieron a repicar los cueros y ofrecieron un concierto cargado de sonoridad venezolana. Los Farranderos de Mendoza somos un grupo de tradición que llevamos al escenario la música y la danza de las fiestas tradicionales de nuestro pueblo, Mendoza, en Barlovento, Estado Miranda. Nos parece que la labor que hace PDVSA, la estancia, con la activación en diferentes zonas, no solamente de Caracas, sino del país, de este tipo de conciertos, nos parece una labor muy loable. Durante todo el fin de semana, las niñas y niños caraqueños también disfrutaron de nuestras acostumbradas actividades infantiles desarrolladas en nuestra sede de la Floresta y el Boulevard de Sabana Grande. A continuación, nuestra cartelera de próximas actividades. Conciertos. El jueves 5, a las 7 de la noche, la pianista Elizabeth Guerrero nos traerá un repertorio oriental en el recital criollo que ofrecerá en la sala de exposición de PDVSA, la estancia. El sábado 7, a las 4 de la tarde, en PDVSA, la estancia, el grupo de Tamunangue Uyama nos trae el encuentro de San Antonio. El mismo sábado, pero a las 5 de la tarde, en Sabana Grande, se realizará el recorrido de sanpedreños por el boulevard a cargo de la parranda de San Pedro de Guarenas, la parranda del 23 de enero y la parranda del barrio Rivas de Guatire. El domingo 8, en PDVSA, la estancia, a las 11 de la mañana, la parranda de San Pedro pondrá a bailar a todos los asistentes con el encuentro de San Pedro. Y para los más pequeños de la casa, traemos. El sábado 7, a las 10 de la mañana, en el boulevard de Pérez Bonalde, la Escuela de Arte Circense Prometeo nos deleitará con el origen de la vida. El sábado continúan las actividades para los niños, esta vez en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. A las 2 de la tarde, Circo Social Venezolano nos presentará la obra Criollo y Recio Barietel. El domingo 8, a las 2 de la tarde, en PDVSA, la estancia, vuelve el Circo Social Venezolano, esta vez con la presentación Mestizaje. Y a las 3 de la tarde, pero en Sabana Grande, llega Florecente, de la mano de Ingrávidos Colectivo. Como una instantánea cuenta más que mil palabras, aquí les dejamos las imágenes estancieras. Música Música También estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. ¿Será? Hasta la próxima semana. Música 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 Música